Ahora sí, perdón vamos de vuelta entonces la idea es que hoy vamos a ver Wikimedia Commons y cómo navegar los recursos multimedia dentro de esta plataforma y me imagino que María José ya presentaste un poco esta parte de la alianza que me desarrollo y Fundación Futuro Latinoamericano María José Bueno bueno esto es más o menos lo que comentábamos anteriormente la actividad está siendo organizada por la alianza clima y desarrollo CDKN y la Fundación Futuro Latinoamericano en la hoja de ayuda yo les voy a dejar el link a esta presentación y entonces ahí ustedes van a después poder acceder a los distintos links que están en la presentación yo ya me presenté la vez pasada pero me vuelvo a presentar soy Evelyn y participo en varias actividades vinculadas a Wikimedia incluyendo Wikimedistas de Uruguay y además también tengo un newsletter donde comparto un poco algunas ideas sobre cómo se puede editar Wikipedia sobre temas ambientales y climáticos bueno y ahora les quería preguntar a ustedes de dónde ustedes normalmente toman las fotografías y gráficos que utilizan en sus materiales si son periodistas si escriben notas periodísticas de dónde las toman o incluso de dónde toman las fotografías que por ahí comparten en Facebook o en otros sitios o si utilizan si hacen investigación dónde toman estos materiales si alguien quiere desmutearse y comentar escuché por ahí sí sí Miguel Ángel bien buen día buen día a todos y todas bueno yo como había dicho anteriormente al trabajar en las redes sociales ambientales de Argentina y Latinoamérica la toma de fotografía y gráficos es a todo nivel ¿no? al que se disponga al que se disponga porque bueno es una forma de yo volcarlo al Facebook mío y después también divulgarlo dentro de las redes ¿no es cierto? las redes que se conectan por WhatsApp o por este correo electrónico así que ese sería un poco el esquema no tengo un lugar especial sino es amplio es muy amplio claro o sea normalmente vas a Google y ahí buscas y de Google sacas y lo pones en Facebook si no o espero también pues sí lógicamente y espero también que me envíen alguna documentación y otras me llegan ya naturalmente al WhatsApp y me llegan al mail bueno ¿alguien más que quiera compartir de dónde cómo o dónde buscan cómo utilizan de dónde sacan las fotos que ponen en sus materiales? bueno ¿están todos tímidos o es muy temprano por ahí para María Alejandra? hola buenos días sí yo bueno yo participo en una en una organización de geosciencia y tengo una página en Facebook entonces a mí me gusta mucho es revisar lo que publica Twitter entonces yo busco si de repente hay una hay alguien que haya publicado la foto yo busco la fuente de esa foto o sea de dónde vino si vino de un artículo entonces agarro completo el artículo y lo publico en la página del Facebook que es la que tengo y en Telegram también pero siempre busco de dónde sale la foto cuál es la fuente vas y buscas la fuente exacto sí sí Diego ¿quieres compartir? buenos días hola buenos días te escuchamos bien dale la fotografía que publicamos aquí vamos un día pero regularmente siempre somos todos nuestros te escuchamos pero se te escucha muy bajito o sea lo único que escuché es que publican fotos de ustedes sí bien buenísimo bueno vamos a seguir adelante entonces está bueno esto porque nos muestra como una cierta variedad digamos Miguel que toma fotos por ahí de Google María Alejandra que va y busca la fuente y Diego que comentaba que utilizan las fotos que ellos mismos en su organización hacen bien bueno recordatorio acuérdense que ahí en bit.lib barra hoja guión editatón cc están todas las presentaciones y además toda la página del evento y otra información necesaria para guiarse y bueno los que todavía no se crearon una cuenta acuérdense de crearse una cuenta y acuérdense que les vamos a dar un certificado a partir de las 10 ediciones en Wikipedia así que ya vayan pensando dónde van a trabajar y obviamente digamos para todo lo que necesiten recuerden también utilizar la guía que publicó CDKN sobre cómo contribuir a la información sobre cambio climático en Wikipedia que encuentran en bit.ly barra guía guión cdkn guión medio justo en la guía no hay información sobre cómo añadir contenido multimedia a Wikimedia Commons así que yo les voy a mostrar otra guía al final hecha por una organización que se llama Who's Knowledge que sería algo así como de quién es el conocimiento o qué conocimiento donde ellas se enfocan sobre todo en postear o en subir fotografías de mujeres a Wikimedia Commons de mujeres obviamente destacadas y esto si recuerdan la presentación que vimos la vez pasada tiene que ver con tratar de resolver la brecha de género que habíamos visto de múltiples maneras no solamente escribiendo más biografías sobre mujeres o añadiendo perspectiva de género a los artículos de Wikipedia sino además también otorgándole más visibilidad a las mujeres incorporando sus fotografías en Wikipedia y en Wikimedia Commons así que por eso esa guía es la que voy a es la que les voy a dejar de referencia para que después ustedes si necesitan vayan ahí y vean el paso a paso pero eso la diapositiva la van a ver más al final pero mientras tanto bueno si tienen alguna duda sobre cómo editar en Wikipedia recuerden que tienen la guía ahí disponible sobre qué vamos a hablar hoy hoy les voy a presentar qué es Wikimedia Commons qué son los recursos libres qué son las licencias Creative Commons y vamos a hacer una pequeña demostración en vivo de cómo navegar Wikimedia Commons cómo contribuir fotos a Wikimedia Commons cómo subir una foto cómo describir una foto y después por último cómo añadir una foto a un artículo de Wikipedia que ese es como lo más ese es el aspecto quizás más interesante o más rico poder efectivamente mostrar otros recursos dentro de las páginas wiki bueno qué es Wikimedia Commons vamos a empezar por esto porque hasta ahora como que viene tenemos más claridad sobre qué es Wikipedia porque bueno es una enciclopedia pero quizás no tenemos tan claro o es la primera vez que escuchamos hablar de Wikimedia Commons Wikimedia Commons es un repositorio es un almacén de archivos de imágenes y otros formatos multimedia para el resto de los proyectos de la fundación Wikimedia Wikipedia esto quizás es algo que no expliqué la vez anterior pero para que lo tengan en cuenta Wikipedia es un proyecto de la fundación Wikimedia que es una ONG que es la encargada de mantener Wikipedia y otros proyectos hermanos o hermanas en este caso Wikimedia Commons es un proyecto asociado de Wikipedia a la fundación Wikimedia y es uno de los muchos proyectos que tiene la fundación Wikimedia no nos vamos a detener ahora en todos si van a la guía de CDKN ahí pueden encontrar algunos de algunos de los proyectos entonces Wikipedia Commons la particularidad que tiene es que todos los archivos tienen que haber sido liberados bajo licencias libres se acuerdan que en la presentación anterior también habíamos visto que Wikipedia es una enciclopedia de contenido libre y abierto esto quiere decir que no tiene las restricciones tradicionales del derecho de autor ahora les voy a explicar muy brevemente qué significa eso no nos vamos a meter en una clase sobre derecho de autor simplemente vamos a ver como lo básico que tienen que saber para poder entender esta idea de lo libre quizás aquellos y aquellas que tengan más experiencia en investigación en publicación en revistas académicas tienen más claridad para entender este concepto porque bueno hoy por hoy a muchos investigadores e investigadoras se les requiere que publiquen con licencia escribe en commons bueno y Wikimedia Commons hoy por hoy tiene más de 70 millones de ficheros multimedia libres o sea un montón y entre esos recursos hay por ejemplo fotografías satelitales de la NASA o fotografías satelitales de otros satélites no solamente de la NASA hay muchos archivos de bibliotecas archivos y museos a nivel mundial hay obviamente producciones propias digamos de personas comunes que van y sacan fotos de su localidad etcétera ahora después vamos a ver un poco más qué pueden llegar a encontrar dentro de esos 70 millones de ficheros multimedia libres es una biblioteca enorme de recursos libres de restricciones de derecho a autor ahora les voy a hacer una pregunta no sé si en los artículos que ustedes eligieron la vez pasada algunos de los artículos que ustedes eligieron tenían fotografías y yo quería preguntarle si ustedes alguna vez se preguntaron de dónde salen los recursos multimedia de Wikipedia cuando ustedes van a un artículo y ven una foto en Wikipedia ¿se preguntaron de dónde venía esa foto? si alguien quiere abrir el micrófono no honestamente no sí vi que varios créditos decía bajo Wikimedia o suponía que eran repositorios libres pero no nunca reflexiono al respecto bien gracias Raúl y sí Miguel sí lo mismo que dijo Raúl eso quería decir así que listo adelante dale gracias y Raúl y alguna vez cuando viendo alguno de estos recursos preguntaste te preguntaste a vos mismo ay me gustaría usar esto sí bueno en varias ocasiones en todo caso sí obviamente haciendo la referencia colocando las imágenes sin embargo creo que la única pregunta que me he hecho es al revés es decir qué pasa si yo tengo una foto y la quiero subir y contribuir libre de derechos para ilustrar digamos un tema en particular bueno buenísimo justo eso es lo que vamos a ver hoy bueno perfecto bueno todos esos recursos que ustedes ven en Wikipedia salen todos de Wikimedia Commons ese es el lugar donde los wikipedistas y las wikipedistas vamos cada vez que queremos ilustrar un artículo sí ahí es donde vamos hacemos nuestras búsquedas como les comentaba en los otros días por ejemplo cuando escribimos los artículos de cambio climático por país en general una de las cosas que agregamos es la clasificación los mapas de la clasificación climática de Copen esos mapas de la clasificación climática de Copen están todos en Wikimedia Commons y ahí es donde vamos a buscarlos para añadirlos a los artículos esa es nuestra gran biblioteca pero antes vamos a aclarar un poco qué son los recursos libres porque a veces si no como que falta un poco de claridad alrededor de esto y para empezar a definir qué son los recursos libres vamos a empezar por definir lo que no son los recursos libres por la negativa entonces acá yo digamos puse como algunos ejemplos de comentarios que a veces me ha hecho la gente o comentarios que uno suele escuchar de manera muy frecuente cuando uno hace este tipo de preguntas bueno la primera es lo encontré en internet entonces yo fui busqué algo en google y a mí me apareció una imagen y entonces eso quiere decir que está libre bueno eso no es un recurso libre no es un recurso libre de derechos de autor esta idea también de no tuve que pagar nada para descargarlo usarlo entonces eso quiere decir que es un recurso libre no no es así aún cuando uno no tenga que pagar nada el material puede seguir estando bajo restricciones del derecho de autor la página de términos y condiciones dice que se puede usar libremente bajo sus términos bueno este es otro ejemplo por ejemplo ahora hay muchos sitios muy famosos de fotografías que mucha gente utiliza como Unsplash hay otro más que ahora no se me viene a la cabeza el nombre pero bueno todos estos sitios de fotografías en general dicen bueno no tienen sus términos y condiciones y entre esos términos y condiciones permiten hacer utilización de esas fotografías pero en general digamos como no hacen aclaraciones respecto del derecho a autor no quiere decir que sean recursos libres y bueno otra muy común es bueno los recursos están disponibles en nuestra página web no alcanza con que los recursos estén publicados y que no esté detrás de un muro de pago sino que además hay que hacer una aclaración pertinente respecto de cuál es el estado de derecho de autor de esos recursos y acá digamos como que traté de hacer una definición basándome en lo que sabemos sobre acceso abierto y sobre recursos educativos abiertos y de nuevo en la presentación cuando vayan a la hoja de ayuda la van a encontrar digamos van a encontrar estos links y es esta idea de que bueno los recursos libres son materiales digitales por lo general pero también pueden estar impresos educativos académicos científicos culturales o de cualquier otro tipo incluyendo reportes literatura gris libres de la mayoría de las restricciones del derecho de autor si esto es como la idea importante detrás de libres cuando decimos libres de lo que nos referimos es que bueno no tienen las restricciones de derecho a autor como por ejemplo bueno que no podés copiar no podés imprimir no podés distribuir no podés descargarlo etcétera que además estos recursos libres no se encuentran detrás de un muro de pago o sea no están detrás de un paywall y además permiten la reutilización sin restricciones es decir que ese recurso que está en el artículo de Wikipedia si alguien quiere tomar esa fotografía la puede tomar y la puede incluir en su material de hecho ustedes si van a la guía que hizo CDKN van a encontrarse con un montón de fotografías muy lindas que fueron tomadas directamente de Wikimedia Commons y de hecho está bueno ese ejercicio de que vayan a la guía a ver cómo están esas fotos porque esas fotos están citadas de la manera correcta la forma en que se atribuye a la fuente es la manera en que generalmente se suele recomendar que se citen los recursos libres pero bueno CDKN pudo hacer esto pudo incorporar estas fotografías porque las tomó de Wikimedia Commons que permite la reutilización sin restricciones entonces ahora yo les voy a preguntar a ustedes si alguna vez utilizaron algún recurso libre si tienen recuerdo de haber utilizado alguna vez algún recurso libre sí sí algunas gráficas y fotos gráficas y fotos y en mi caso yo hago documentales y también algo de música libre de derechos buenísimo y bueno ahí me da cuenta un poco las limitaciones porque hay recursos libres donde te dicen citar solamente el portal y hay algunos recursos libres donde te piden citar el portal y citar el autor de lo que se hizo claro exacto bueno buenísimo Miguel sí bueno yo recibo como les decía de otras entidades o ONG o sectores académicos políticos y demás de algunos diarios y demás ¿esos serían encauzados como recursos libres? no justamente normalmente en Google realmente en Google uso muy poco para sacar fotos pero sí los otros que son cosas que son casi instantáneas que suceden entonces bueno quería saber eso sí no justamente esos no son recursos libres digamos o sea si ustedes van para atrás en la definición esta que estábamos dando una cuestión importante es que bueno para que sean libres efectivamente no tienen que tener restricciones de derecho a autor y lo que vamos a ver es que algo que es importante saber es que cualquier digamos cualquier recurso que no tenga una licencia clara en general está bajo derecho a autor si no dice nada respecto de cómo se puede usar el recurso quiere decir que está bajo derecho a autor ahora lo vamos a ver un poco mejor a este tema justamente viéndolo a partir de las lentes de las licencias Creative Commons ¿no? ¿qué son estas licencias? no me voy a detener como un montón en detalle respecto de qué son las licencias pero sí se las quiero presentar sobre todo porque ustedes tienen que saber cuáles son las licencias que utiliza Wikimedia Commons y esto les va a permitir les va a facilitar mucho la tarea a la hora de buscar recursos y además añadir recursos a Wikimedia Commons entonces acá yo les traje estas dos imágenes para que lo vean como bien clarito digamos ¿no? esta idea del copyright o el derecho de autor es todos los derechos reservados ¿y qué son los derechos que se reserva el autor y por autor entiéndase puede ser un autor individual o una organización digamos ¿no? no hace falta que sea como una persona sino que puede ser un autor institucional también entonces en el derecho de autor tradicional se reservan bueno los derechos a distribuir la obra los derechos por ejemplo a traducirla a reutilizarla a distribuirla todo esto digamos todas estas acciones digamos la copia la redistribución la reutilización no se pueden hacer o sea uno como usuario no puede hacer nada con esa obra si no le pide permiso o autorización al autor o autora de la obra ¿sí? sea este autor un autor institucional o una persona individual y lo importante es que el copyright es automático ¿sí? o sea yo no tengo que hacer absolutamente nada más que hacer la obra para que la ley me reconozca a mí mi derecho de autor y esa obra ya está automáticamente bajo copyright entonces supongamos que hago un dibujito de una paloma ahora en mi cuaderno bueno ese dibujo ya va a tener copyright sin necesidad de que yo vaya y lo registre y si yo no digo nada sobre el estado de derecho de autor de esa obra ya está protegida ¿sí? las licencias Creative Commons a diferencia del copyright utilizan esta idea de que bueno el autor puede el autor o la autora puede reservarse solamente algunos derechos quizás no tiene interés en decir bueno me reservo todos los derechos puede ser que solamente quieras guardarte algunos derechos y decir bueno todos los demás les permito a los usuarios y usuarias hacer con esta obra lo que mejor les parezca lo que más les convenga esta es como la idea fundamental de las licencias Creative Commons que solamente el autor o la autora se reserva solo algunos derechos y importante para entender en esto estos son cinco puntos no son cuatro puntos bueno como ven la matemática no es lo mío pero lo importante que tienen que entender de esto en cinco puntos no en cuatro es que las licencias por un lado están basadas en el derecho a autor o sea no son como una especie de cosa alternativa o poco legal son herramientas legales basadas en el derecho a autor o sea entre muchas de las prerrogativas que tienen los autores está también la prerrogativa de que den permisos por el adelantado para eso sirven las licencias las licencias son un estándar internacional para aquellas personas u organizaciones que quieran liberar contenido están traducidas a más de 80 idiomas permiten la interoperabilidad y ahora vamos a ver cómo legal y técnica para poder distribuir esas obras a nivel global para que tengan efecto hay que aplicarlas en los materiales o sea hay que decir esta obra está bajo una licencia Creative Commons y algo muy importante es que son un estándar internacional porque están diseñadas para ser leídas por personas de a pie o sea gente que quizás no sabe mucho del tema de derecho a autor o que no tiene interés en por ahí digamos como meterse tan profundamente en el tema están diseñadas para ser leídas también por abogados o sea una persona que es abogada puede entender cómo funciona este contrato y es válido además en las cortes que este es como el punto fundamental digamos o sea tiene que ser una herramienta legal y para ser una herramienta legal tiene que funcionar en las cortes y además están diseñadas para ser leídas por máquinas esto que quiere decir que cuando yo voy a Flickr o cuando voy a Google o cuando voy a cualquier otro buscador esos buscadores pueden levantar esa información de las obras porque las licencias están diseñadas con un código de máquinas que opera para que bueno uno pueda digamos como devolver exactamente el resultado que quiere tener en relación con el derecho a autor y algo importante es que bueno están compuestas por cuatro elementos que se combinan para dar lugar a seis licencias hay seis licencias y una herramienta del dominio público en realidad son bueno hay dos herramientas del dominio público nosotros ahora vamos a ver solamente una y no me voy a detener como demasiado en detalle de cuáles son esos cuatro elementos si les quiero mostrar digamos como el rango de las licencias acá ustedes pueden ver las seis licencias empezando desde la CC BY hasta la CC BY NC ND y esta es la herramienta del dominio público que es como la idea esta de que bueno uno libera su obra al dominio público y acá digamos en este gráfico ustedes pueden ver que se armó desde las menos restrictivas o sea las que menos restricciones ponen al compartir hasta las más restrictivas donde acá estaría todos los derechos reservados o el derecho a autor tradicional y entre las cosas digamos que permiten hacer ustedes pueden ver que las menos restrictivas permiten compartir permiten remixar o reutilizar como prefieran decirle y permiten también comercializarlas es decir hacer dinero con ellas y son estas tres la dedicación al dominio público que es básicamente yo libero mi obra al dominio público la CC BY o CC atribución que es que solamente se debe atribuir al autor original cuando uno reutiliza la obra y la CC BY share alike o CC atribución compartir igual que quiere decir que se debe atribuir y compartir en los mismos términos o sea que si yo quiero hacer una obra derivada o sea por ejemplo una traducción y esa traducción la hago sobre una obra que tiene una CC BY essay tengo que sí o sí compartir bajo los mismos términos y bueno después de esas de esas tres digamos que estas son las menos restrictivas para abajo todas las demás son restrictivas las únicas licencias que admite Creative Commons perdón las únicas licencias que admite Wikimedia Commons son la CC 0 la CC BY y CC BY share alike y ninguna de estas cuatro que están acá abajo se pueden utilizar en Wikimedia Commons sí María José yo tengo una pregunta dale ¿qué pasa cuando uno modifica algún material? ¿cuál de las dos es? ¿el BY o el SA? bueno es que son o sea son dos licencias distintas ¿no? entonces si modificas un material que tiene una CC BY alcanza simplemente con que atribuyas la obra ¿sí? y digas bueno esto está basado en la 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 obra X licenciada con una CC BY si vos modificas un material que tenga una CC BY y share alike ahí tenés que compartir bajo los mismos términos quiere decir que tu obra derivada tiene que tener la misma licencia que la obra original lo voy a poner con un ejemplo suponete que vos escribís una guía sobre comunicación de cambio climático y la escribís en español y yo la leo y la liberás con una CC BY share alike y yo la leo me parece muy interesante y digo ah esta tiene esta obra tiene una licencia CC BY share alike o sea atribución compartir igual bueno la quiero traducir al inglés entonces si yo la traduzco al inglés voy a tener que decir esta obra está basada en la guía de María José de Pacha comunicando el cambio climático compartida con una licencia CC atribución compartir igual la traducción se libera bajo la traducción al inglés por Evelyn Hayden se libera bajo los mismos términos de la obra original CC atribución compartir igual ¿se entendió? sí y hay una pregunta de François dale adelante si la quieres hacer François ¿cuál de las tres CC o BY o BY SA se usa para un trabajo de investigación ah bueno ahí depende mucho de si el trabajo de investigación lo van a publicar bueno a ver depende mucho de quién haya financiado el trabajo de investigación esa es la número uno digamos en general cada vez más las agencias públicas de investigación piden que los trabajos de investigación se liberen con alguna de estas normalmente de estas tres o cuatro digamos de la CC BY la CC BY share alike en algunos casos la CC BY no comercial y la CC BY no comercial compartir igual en general las agencias de investigación van a pedir alguna de estas cuatro licencias que ustedes ven acá ¿sí? algunos journals científicos revistas científicas tienen alguna de estas cuatro ¿sí? las mismas es más raro pero les puede pasar que tengan alguna de estas y bueno obviamente también hay muchos journals que tienen directamente todos los derechos reservados ahí va a depender mucho de quién les financió la investigación y dónde van a publicar esa investigación si ustedes es una publicación que están haciendo para ustedes bueno ahí ustedes eligen la licencia que quieran pero en general si la van a publicar en otro lado o si alguien se la financió ahí ya les van a ahí les van a poner condiciones en general digamos ¿no? bueno si te parece hay otras preguntas pero no sé si querés avanzar y después y si son sobre las licencias mejor las resolvemos ahora ¿cómo se inscribe en estas licencias o cómo se usan formalmente de Diego y de Juan Antonio ¿puedo tomar de repartidas partes que me parecen importantes de foros realizados? no sé si entendí la última pregunta la primera es cómo se inscribe en la licencia y Juan si puedes decir si quieres decir esto no te queda muy clara la pregunta si la puedes reformular bueno ahora buen día sí dale Juan perdón perdón buen día yo lo que pregunto yo este tomo de 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 un artículo que me han mandado de un foro una parte que me parece muy muy importante y la puedo poner en en una explicación o sea si estás como diciendo que por ejemplo es de es de la FAO sí de la FAO sí o sea sí a ver ahora o es del ICA ¿cómo? o es del ICA también sí en general o sea ustedes lo que se tienen que fijar a ver para citar pueden citar lo que lo que quieran digamos siempre y cuando la cita se mantenga dentro de un límite razonable ahí va a variar mucho cuál es la ley de derecho autor de su país por ejemplo en Uruguay el derecho de cita es bastante más amplio en Argentina solamente se puede citar hasta mil palabras u ocho compases si van a citar una obra musical en Colombia no estoy muy segura de cómo es la ley derecho de autor colombiana pero tienen derecho de cita bueno en Chile tienen varios derechos además del derecho de cita etcétera en general digamos acá hay como una mezcla entre lo que es el derecho de autor y lo que es buena práctica académica sí o sea ustedes tienen que siempre que van a citar a alguien tienen que seguir digamos el estándar de cita que corresponda para ese material digamos ahora el tema se complica cuando uno tiene que utilizar recursos multimedia digamos ¿por qué? porque bueno ahí está menos claro cuál es el derecho de cita porque en general digamos bueno vos pones una imagen y la imagen la tenés que poner entera si no no citaste digamos o sea no podés citar una sección de una imagen tenés que ponerla entera entonces de ahí es donde viene esta necesidad de las licencias creative commons sobre cómo citar otros materiales bueno en general digamos los materiales además suelen incluir una recomendación de cita por ejemplo si ustedes van a la FAO si van a algún reporte de la FAO en general los reportes de la FAO dicen este material en la portada dice este material le recomendamos que lo cite de la siguiente manera los reportes del IPCC también tienen una cita recomendada y bueno en general casi todos los informes técnicos de organismos multilaterales tienen citas recomendadas la otra pregunta era de cómo aplicar las licencias creative commons ahora lo vamos a ver esto depende mucho de qué tipo de formato y a qué tipo de lugar ustedes lo estén subiendo al material en Wikimedia Commons ya les da directamente la opción de aplicar la licencia ni bien ustedes suben la foto de hecho no pueden subir la foto si no indican la licencia en otras plataformas comerciales como por ejemplo Flickr bueno ustedes ahí Flickr también les da la opción de cambiar los derechos de autor si van a subir su publicación en una revista científica en general ahí ya también les dicen bueno cómo liberan el contenido pero si por ejemplo la van a publicar en su blog o en su sitio web ahí tienen que hacer una aclaración un poco más compleja y yo les voy a mostrar después cómo pueden aplicar esa licencia Belín Diego pregunta cómo se inscriben estas licencias cómo se usan formalmente si tienen algún costo no no tiene o uno pone el logo directamente y ya se sobreentiende sobre algún material uno pone el logo y ya se sobreentiende sobre ya se sobreentiende sobre el material ahora después si quieren vemos algunos ejemplos de cómo se hace esto y además hay un sitio al que uno puede ir y fijarse puede elegir la licencia que quiera acorde a una serie de preguntas dentro del sitio web de Creative Commons que ahora se los voy a mostrar pero de todas maneras lo que más me interesaba que supieran no nos vamos a meter en el tema de las licencias porque es bastante por ahí puede ser muy complejo lo que sí me interesaba en realidad era que se quedaran con esta idea de que para subir fotos a Wikimedia Commons solamente pueden utilizar materiales que estén bajo estas tres licencias y todo lo que esté debajo de estas otras licencias a partir de la CC BY NC no lo pueden subir y no lo pueden utilizar y en general esto también es como una buena regla para sus propios materiales bueno pasemos porque tengo miedo de que nos quedemos sin tiempo ahí en si ustedes van a perdón si ustedes van a bit.ly barra commons guión medio pasos ahí en ese en ese en ese link van a encontrar la guía de Wikimedia Commons que yo les comentaba al principio de la presentación de Who's Knowledge ¿sí? de esta organización que se dedica a visibilizar a las mujeres en Wikipedia y ahora yo les voy a mostrar cómo ustedes pueden subir fotos a Wikimedia Commons y cómo pueden utilizar fotos a Wikimedia Commons ¿sí? este es el sitio web de Wikimedia Commons si entran a commons.wikimedia.org les va a llevar a esta página ¿sí? y esta es la página principal de Wikimedia Commons y en general ¿puedes compartir por favor el link en el chat? sí un segundito igual el de Bitly el otro no sé si lo tenés a mano como en pasos es como difícil poder copiarlo de la presentación ahí y el otro ahí va bueno igual acuérdense que estos links están todos en la hoja de ayuda también ¿no? ah y Gabriel pregunta lo de la grabación ese link no lo tengo tan a mano yo lo tengo y sí fue compartido ya ya te lo voy a pasar recuerden que para cualquier evento del editatón deben inscribirse ¿sí? entonces se ha enviado yo he estado enviando boletines con todos estos datos así que Gabriel si me pasas tu correo puedo verificar si estás inscripto ¿sí? para eso había que inscribirse en todo el evento y a partir de esa inscripción uno va hemos ido mandando todos los días información entonces si quieres te puedes contactar conmigo a mi correo yo soy la que manejo todo este tema de la información ¿sí? 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 No, no perfecto está bien bueno entonces esta es la página principal de Wikimedia Commons como yo les comentaba acá dice bueno una mediateca de 75 75 millones de archivos donde todos pueden contribuir o sea cualquiera puede subir su foto y acá ven que dice imágenes sonido video y subir digamos ¿no? o sea y estas son como las categorías en las que está organizada Wikimedia Commons o sea ustedes pueden encontrar imágenes pueden encontrar sonido y pueden encontrar video y en general hay algún wikipedista que se encarga de mantener esta página principal donde suelen poner imágenes del día e imágenes del año ¿sí? estas son campañas que se organizan y que bueno después como las destacan en la portada ¿sí? entonces bueno también tiene archivos multimedia ¿no? por ejemplo como les comentaba hay muchos recursos multimedia del gobierno de los Estados Unidos porque por ley ellos todas las obras producidas por el gobierno de los Estados Unidos están en el dominio público en fin digamos ¿no? y bueno acá pueden encontrar muchos recursos y bueno por ejemplo si ustedes quisieran ver cuáles fueron las imágenes del año de 2019 ahí van a más ganadores y les van a mostrar esas imágenes entonces acá si ustedes van a subir les va a aparecer un en general un este unos consejos útiles para contribuir en Wikimedia Commons les va a aparecer esta primera pantalla y les va a explicar qué tipo de trabajos pueden subir ¿sí? ustedes pueden subir trabajos hechos por ustedes o por su organización si están autorizados y bueno esto incluye obviamente cualquier clase de fotografía sobre paisajes naturales animales plantas localidades este personajes públicos y otras personas que aparecen en espacios públicos pueden subir mapas gráficos diagramas que ustedes hayan hecho y una vez que suben algo a Wikimedia Commons ustedes están autorizando la utilización la copia la modificación y la venta sin que la otra persona esté obligada a informarte de que bueno están haciendo esta utilización bueno y acá aclara digamos que estos materiales no los pueden aceptar o sea no puede subir obras de otras personas salvo que estas otras personas hayan autorizado que se suban o sea hayan autorizado con una licencia Creative Commons la utilización sin restricciones que son estas dos licencias que habíamos visto la CC BY y la CC BY Share Alike y bueno obviamente cualquier obra que esté en el dominio público es decir donde los derechos de autor hayan expirado esto lo van a ver siempre que entren a Wikimedia Commons a no ser que bueno le pongan omitir este paso en el futuro y esto es como un buen recordatorio de qué cosas pueden subir se entiende más o menos hasta acá estoy escuchando que hay un micrófono ahí abierto pero no puedo ver no está bien sigue adelante perfecto bueno entonces cuando ustedes van a subir ahí les va a aparecer esto y ustedes van a decir siguiente y fíjense que acá dice acá ya pueden ver o sea este es el paso que estábamos viendo el paso de aprender después es el paso de subir después Wikimedia Commons les va a pedir que aclaren cuáles son los derechos con los que liberan que describan la obra que añadan los datos y les va a proveer un link para usar la obra en Wikipedia entonces ustedes acá pueden seleccionar archivos multimedia para compartirlos o pueden compartir imágenes desde Flickr yo hoy les voy a mostrar cómo compartir imágenes desde Flickr porque me parece que es como una buena oportunidad y en este caso yo ya tenía seleccionadas estas fotos que son del Centro de Investigación para la Agricultura Tropical es un centro de investigación que trabaja en varios países del trópico y bueno muchas de las fotos que tienen acá ellos están liberadas con una licencia Creative Commons vamos a seleccionar esta ¿cómo me doy cuenta yo que está liberada con una Creative Commons? porque bueno acá ven dice tomada 27 de octubre de 2009 y me pone algunos derechos reservados entonces ahí está el iconito de atribución y el icono de compartir igual y si yo cliqueo me lleva a la página de la licencia y la voy a mostrar en español me lleva a la página de la licencia me dice atribución compartir igual 2.0 genérica CC by share like entonces lo que yo voy a hacer es voy a copiar este link que está acá en la barra de navegación voy a copiar ese link voy a ir a wikimedia commons y ahí voy a pegar la url de Flickr de esta foto del SIAT y le voy a poner obtener de Flickr y ahí va a subir esta fotito bueno esto va a llevar a un buena pregunta Adrienne podrías ir un poquito para atrás antes de subir cómo hiciste para subirla que acá no quedó claro ah bien bueno igual justo esa estaba repetida en wikimedia commons la página principal de wikimedia commons ustedes ven que tiene imágenes sonido video subir ahí en subir es donde tienen que ir ustedes y si no ahí en participa dice también subir un archivo ¿sí? entonces ahí es donde ustedes van a hacer click para subir sus archivos ¿ahora se entendió? sí bueno perfecto van a subir justo esta que había seleccionado ya está cargada en Flickr a ver si esta por ahí no está cargada creo que están todas por ahí están todas cargadas justo las de a ver ahí ups y en este caso bueno yo estoy haciendo las de Flickr pero ustedes si quisieran sí ¿y por qué de Flickr solamente te da esa opción como Flickr? hay otras plataformas de imágenes también Wikimedia Commons tiene algún acuerdo con Flickr o algo así no porque tienen una API es una razón técnica es una razón técnica y además algo importante para tener en cuenta es que Flickr es una de las pocas plataformas de fotos que de hecho usa las licencias Creative Commons o sea si yo voy a Flickr y de hecho lo voy a hacer ahora porque justo las del CIAT no están funcionando bien pero si yo voy y busco a ver justo a ver creo que esta bueno supongamos esta esto es un collage digital que hace una amiga voy a seleccionar esta pero voy a hacer la búsqueda vamos a buscar agricultura y si yo voy acá a Flickr van a ver que dice cualquier licencia yo acá puedo seleccionar que ciertas características para que me devuelva específicamente la licencia que yo quiero entonces dice todos los Creative Commons o sea todas las seis licencias solamente que se permita el uso comercial o la modificación que esté permitida o que cumpla con esas dos condiciones que se permite el uso comercial y las modificaciones y entonces si yo selecciono esa cuando busco agricultura estas son las imágenes que me aparecen entonces yo todas estas ya sé que tienen una CC by share alike por ejemplo o sea que son las que se permiten en Wikimedia Commons ¿se entendió? sí y además alternativamente yo puedo usar estas fotos en mis materiales digamos o sea no es solamente en Wikimedia en Wikimedia también si quiero usarlo en un folleto puede utilizar esa 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 imagen bueno vamos a subir esta como para tener un ejemplo porque justo esta me dice que ya está subida bueno entonces siguiente a ver pero yo también si quisiera podría seleccionar un archivo multimedia propio digamos no no tengo a ver no sé si tengo ahora una foto como para subir mía bueno tendría que buscar bueno pero ustedes digamos podrían seleccionar esta opción de seleccione el archivo multimedia para compartirlo o compartir las imágenes de Flickr el proceso va a ser más o menos el mismo digamos o sea en este caso cuando yo subo la de Flickr le damos un segundito ven ahí salta directamente porque ya toma directamente desde Flickr los derechos de liberación de la fotografía ¿sí? entonces yo no necesito digamos describir los derechos de autor voy a subir alguna otra cosa que yo tenga para mostrarles cómo es el proceso de a ver denme un segundito voy a buscar alguna otra fotografía que yo tenga que pueda subir ah bueno esta puede ser ahí está voy a subir esta bueno esta es una foto de mi perra Raúl perdón Raúl Pérez pregunta derechos a liberar se usa cuando esto no tiene Creative Commons y es material propio ¿verdad? no justo es lo que les voy a mostrar a ver vamos de vuelta yo selecciono un archivo multimedia para compartir ahí ven subo la foto ¿sí? y ustedes ven que ya subí la foto y ahí le doy continuar y ahí me va a decir bueno esta obra ¿no? ¿de dónde sale? entonces yo ahí tengo estas dos opciones y en este caso voy a poner este archivo es mi propio trabajo y entonces yo ahí directamente puedo utilizar esta 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 opción claro directamente ya me dice bueno usted yo scan o Evelyn si quiero ponerle mi nombre digamos yo tengo la opción de cambiar ahí mi nombre digo el propietario de los derechos de esta obra cedo de forma irrevocable a cualquiera el derecho de utilizar esta obra bajo la licencia Creative Commons Attribution Share Ally 4.0 y ahí me da la opción de ver el texto legal si quiero ¿no? yo si quiero puedo usar una licencia diferente y ahí me va a dar las opciones pero las opciones siempre van a ser estas opciones que yo les había mostrado siempre como dentro de las licencias permitidas por Wikimedia Commons ¿sí? y van a ver que bueno en algunos casos hay distintas versiones pero en ese caso no se o sea no se no se pierdan con eso ¿sí? o sea porque las opciones de versiones son detalles entonces ahí dice bueno usted autoriza acceder de forma irrevocable el derecho a utilizar esta obra bajo esta licencia y ahí le dan siguiente y me dice bueno por favor elige un título más descriptivo y entonces yo voy a poner Venus que es el nombre de mi perra con una gorrita de Wikipedia o con una gorra de Wikipedia es lo mismo y acá en leyenda le voy a poner Venus con una gorra de Wikipedia descripción y acá voy a describir la foto ¿no? o sea tengo que poner esta es una foto Venus la perra Venus con una foto con una gorra de Wikipedia y me va a pedir que elija la fecha voy a poner que es el día de hoy y categoría ahí voy a agregar alguna categoría que yo no tengo que conocer las categorías yo simplemente voy a empezar a tipear y por ejemplo si pongo perros ah no perdón dogs en este caso voy a poner dogs of Uruguay porque bueno son los perros de Uruguay y bueno y ahí ya debería funcionar y ahí voy a publicar archivos una pregunta que Gabriel pregunta él es fotógrafo cuál le conviene cuál licencia le conviene para para compartir fotografías Gabriel puedes hablar sin problema sí tengo fotografías de biografías y de lugares me ha sucedido últimamente por ejemplo con Yolanda Ortiz que fue la primer secretaria de recursos naturales y ambiente humano la fotografía la puse ahí y la están usando del ministerio de argentino de ambiente para un montón de publicaciones y videos entonces quería saber cuál me conviene poner lo que me interesa es que se difunda pero bueno quiero aprender bueno a ver porque creo que hay esta es la foto tuya no se ve nada todavía ahí no se ve de Yolanda Ortiz sí ahora sí esta foto es la que subiste vos Gabriel estás en silencio Gabriel no te escuchamos sí inclusive en la en la parte de descripción de la foto dice el nombre del autor claro yo ingreso la foto y me da todos los datos que yo escribí sí buenísimo la subí en muy alta definición uy perdón dale bueno ahí dice trabajo pronto no sabía bien ahora quiero aprovechar a saber más claro bueno o sea esta foto bueno en Wikipedia cuando ven una foto si ustedes hacen clic en la foto sí o sea esta foto que está acá yo hago clic y van a ver que me aparece la foto en como en mi pantalla y me va a aparecer el título normalmente y me va a decir bueno quién fue el autor en este caso gas fotos que imagino sos vos Gabriel y dice trabajo propio ¿no? y acá dice la licencia CC by share a like 4.0 y acá tienen varias opciones esta es la opción de descargar y esta es la opción de compartir o incrustar este archivo la flechita para abajo y la flechita hacia afuera son dos opciones pero si yo voy acá a más detalles me lleva directamente a Wikimedia Commons y acá yo puedo ver distinta información del archivo incluyendo bueno quién es el autor y acá está la licencia ¿sí? ahora como qué foto perdón respondiendo a la pregunta de qué licencia te conviene ¿no? si vos querés subir algo a Wikimedia Commons no tenés como muchas opciones en cuanto a qué licencia podés elegir porque solamente podés elegir las licencias que autoriza Wikimedia Commons que como veíamos veíamos en la presentación son solamente esas tres que yo les había mostrado ¿sí? ahora si depende mucho como qué es lo que te interesa a vos o sea si a vos lo que te interesa es que se difunda bueno subilo a Wikimedia Commons ahora si a vos lo que te interesa es tratar de comercializar esas fotos bueno no lo subas a Wikimedia Commons ¿no? o sea lo podés subir a Flickr por ahí con una licencia no comercial y en ese caso te tienen que pedir permiso si van a hacer un uso comercial de las fotos en general las publicaciones del ministerio de los ministerios digamos de distintos gobiernos no son publicaciones comerciales pero por lo general tratan de evitarse problemas de derecho de autor así que lo más probable es que te contacten obviamente como la cara mala de eso es que quizás no te contacten nunca y quizás no usen nunca la foto lo que sí te puedo decir como mínimo tendrían que atribuir la foto entonces si van a usar esta foto en cualquier otro sitio deberían decir bueno esta obra Yolanda en su casa es por Gafotos está licenciada con una licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual y si tenés dudas de cómo se hace esa atribución fíjate en la guía que hizo CDKN de cómo contribuir información al cambio climático fíjate que todas las fotos que están ahí incluidas están atribuidas siguiendo esta buena práctica de incluir el autor el título la licencia y la fuente o sea tienen que decir esta foto está subida en esta dirección tienen que proveer el libro no sé si eso responde a tu pregunta Sí es muy claro lo que yo quiero es que se difunda el conocimiento y la obra lo que también veo es una oportunidad de que si se reconoce mi trabajo me abriría puertas para seguir también contribuyendo en otros lugares y si es anónimo y nadie lo lo nombra me siento en esa disculpada No te tienen que atribuir o sea esa es una de las condiciones de la licencia fíjate que es atribución compartir igual o sea sí o sí te tienen que atribuir no pueden no atribuirte lo que pasa es que claro bueno acá dice gafotos que no sé si es como muy indicativo de quién sos este entonces en ese caso digamos si deberías si querés podés entrar acá y editar y poner tu nombre digamos real sobre todo si lo haces con tu cuenta de usuario digamos vos podés ir y editar ahí mismo y poner tu nombre completo si tenés alguna duda sobre cómo hacer eso escribime por whatsapp y te doy una mano para verlo más personalizado también está la hora de café a la tarde sí sí tenemos la hora de café hoy a la tarde donde podemos ver esto y las horas de café mañana viernes sábado y domingo bueno no de nada no además yo sé que es como complicado a veces entender el tema de las licencias y qué cosas se permiten qué cosas no se permiten bueno ahí quedó subida ya mi foto de Venus les voy a terminar de mostrar todos estos pasos quedó subida mi foto de Venus y bueno me dice si quiero agregar datos estructurados que es una cosa que tiene Wikipedia que ahora no nos vamos a meter así que yo le voy a decir omitir este paso que por suerte lo puedo omitir y me dice bueno gracias por tu subida ahora puedes usar estos archivos en la wiki o enlazarlos en la web y ahí me da un link para usar el archivo en una wiki o para vincularlo en otro sitio donde yo quiera utilizarlo bueno yo obviamente esta foto de Venus no la quiero poner en ningún lado es simplemente para mostrarles ustedes digamos cómo se hace pero sí les voy a mostrar bueno que acá ustedes cuando terminan de subir tienen arriba de todo por ahí se ve medio chico voy a agrandarlo un poco más así lo ven un poco mejor van a ver que tienen como distintas opciones tienen lista de seguimiento que es para otros archivos que les interesen las subidas que son las listas de archivos que ha subido y las contribuciones que es bueno cualquier edición que hayas hecho en Wikimedia Commons yo voy a ir a subidas para que me muestre todos los elementos que yo he subido hasta ahora y acá bueno por ejemplo van a ver esta es mi página de subidas ustedes en su página de subidas van a tener sus propias subidas y bueno este es un ejemplo de unas yo subí todas estas fotos de investigadoras del CEMPAT CONICET que es un instituto de investigación de Argentina porque bueno el CECIMAR que es este lugar donde de donde son las investigadoras tiene una licencia Creative Commons atribución si mal no recuerdo bueno y a mí para lo que me sirve de eso es que si en algún momento quiero escribir alguna biografía de alguna de estas investigadoras puedo agregar su foto este y a ver si tengo algún ejemplo acá que creo que fue la que perdón que les estoy mostrando todo esto bueno y ven pueden también subir fotos de localidades yo estas fotos las saqué con el celular son digamos como lugares de Uruguay y básicamente no hay límite para las fotos o sea para qué clase de contenido pueden subir a Wikimedia Commons a ver si encuentro la foto que les quería mostrar bueno no la voy a encontrar una consulta que te quiero hacer Evelin buenísimo esto para saber cómo uno que seguramente lo vas a cubrir más adelante pero cómo uno agrega fotos a un artículo de Wikipedia eso mismo era lo que les voy a mostrar ahora esta es por ejemplo una foto de Ana Parma que es una de las investigadoras que estaban ahí en el CESIMAR con ICET y bueno si ustedes ven acá esta foto yo la agregué a su biografía y ustedes pueden ver que acá dice usos del archivo y dice no hay páginas que enlacen este archivo dice uso global del archivo y acá me muestra todas las páginas de Wikimedia de Wikipedia y Wikimedia en general donde se están utilizando esta fotografía y entonces obviamente se está utilizando esta fotografía en su biografía en este caso es bastante simple agregarlo y yo les voy a mostrar cómo pueden agregar otras fotografías de otros artículos para eso les voy a mostrar cómo tienen que hacer para buscar en Wikimedia Commons perdón me está saliendo medio confuso estos pasos les pido mil disculpas pero bueno vamos a buscar malaria y les voy a mostrar el ejemplo este que es cambio climático en África entonces cambio climático en África si ustedes van acá o sea una recomendación que yo les voy a hacer respecto de las fotos es que cuando busquen fotos y quieran subir fotos traten de ser cuidadosos sino colocar fotos que estigmaticen a las personas porque por desgracia es algo que a veces se hace sin intención pero sucede entonces acá por ejemplo en cambio climático en África si ustedes van a impactos en la salud hay bastante detalles sobre enfermedades transmitidas por vectores y acá por ejemplo bueno esta foto antes no estaba y a mí me interesaba digamos como agregar una foto que fuera como interesante y poderosa a su vez digamos que comunicara como un mensaje bueno no todo es como malas noticias entonces bueno fui a Wikimedia Commons y entonces ahí puse Malaria busqué en la barra de navegación ahí arriba de todo y puse bueno Malaria y a ver que aparecía en Malaria entonces en Malaria me aparecen como distintas cosas me aparece esta foto primero que es la foto que yo seleccioné finalmente pero me aparecen bueno estas fotos de termómetros me aparecen como fotos me aparecen fotos microscópicas después me aparecen fotos que esto claramente debe ser un es una obra artística que más me aparecen fotos del gobierno me aparece una estampita datos gráficos bueno en fin digamos ustedes acá las posibilidades para buscar son inagotables y además piensen que todo esto es contenido libre o sea yo puedo usar cualquiera de estas fotos cualquiera absolutamente cualquiera de estas fotos yo las puedo usar entonces vamos a agregar esta foto en el artículo efectos del cambio del calentamiento global estaba puesto sobre las personas y vamos a ver bueno acá esta de salud no tiene bueno tiene una de una foto un close up de que es el mosquito del berengue pero no tiene nada sobre la malaria así que yo ahí voy a ir a editar y voy a poner acá me tengo que parar en algún lado o sea tengo que estar ya sea al final del párrafo al comienzo del párrafo tengo que más o menos ahí es donde se va a ubicar la foto y ahí voy a insertar voy a imágenes y multimedia me siguen o sea yo perdón lo hice un poco rápido vengo al artículo puedo ir a editar o en este caso puedo ir a la sección que me interesa que es enfermedades infecciosas y le doy a editar voy a insertar imágenes y multimedia y acá yo puedo buscar malaria y a ver qué me aparece bueno y ahí ven que me aparece lo mismo que estaba en wikimedia commons entonces yo voy a elegir alguna de estas bueno voy a elegir esta porque tiene como justo los 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 tres las tres test me parecía estaba interesante bueno kit de detección rápida o mejor bien test de detección rápida para la malaria acá yo puedo escribir digamos más o menos qué es lo que me interesa de esta fotografía y ahí le voy a poner insertar y ahí ya queda la foto y supongamos que a mí no me gusta que haya quedado ahí esa foto bueno la puedo tratar de mover simplemente hago clic mantengo el clic sostenido y la muevo un poquito digamos y ahí bueno lo mismo lo voy moviendo si no me gusta dónde quedó ubicada y una vez que está listo yo voy a publicar cambios y pongo enfermedades infecciosas y pongo agregué foto de malaria sobre la malaria y ahí le doy a publicar cambios ¿se entendió? sí bien sí quedó claro acá Alice pregunta cuando se usan fotos de Pixabay ¿se coloca el enlace tal cual como lo indica el modo de atribución? es que Pixabay no se puede usar claro Pixabay no se puede usar en Wikimedia Commons por esta cuestión que estábamos viendo en la presentación que recuerdan que yo lo que les estaba mostrando era que solamente se aceptan las licencias estas licencias la de CC0 CC BY o CC BY S o sea las fotos de Pixabay no son consideradas un recurso libre según lo que habíamos visto en la presentación anteriormente así que todo lo que sea Pixabay un splash todas esas no no las pueden poner en en Wikimedia Commons ni tampoco se pueden usar en Wikipedia ni tampoco se pueden usar en Wikipedia no claro o sea solamente se pueden subir materiales y gráficos liberados y una pregunta todas las fotos que se pueden usar en Wikipedia tienen que venir de Wikimedia Commons o pueden ser de otro lugar bueno en este caso Flickr lo ha contado que sí claro o sea a ver o sea pueden venir de Flickr pueden venir de Flickr y pueden venir de otros sitios donde esté aceptado las licencias Creative Commons por ejemplo Our World in Data todos los artículos que ellos crean en este sitio web se pueden reutilizar libremente ven que dice reuse our work freely y entonces ahí dice está todo hecho con una Creative Commons atribución entonces todos los gráficos de Our World in Data se pueden utilizar libremente entonces por ejemplo yo les iba a mostrar este ejemplo esta es la página de Pesticides o sea de Pesticidas o Plagicidas y bueno acá ellos tienen como todo este estos gráficos sobre bueno Pesticidas por hectárea producción de Pesticidas importación de Pesticidas consumo de Pesticidas etc y yo empecé muy valientemente y muy inconscientemente voy a decir a escribir el artículo Agroquímicos en Argentina y digo muy inconscientemente porque es larguísimo e imposible determinar pero si ustedes ven en este artículo bueno ahí dice uso de Pesticidas en Argentina en el periodo 1990-2017 medido en toneladas y si ustedes hacen clic bueno van a ver que yo saqué o sea obviamente yo traduje el gráfico al castellano también porque todos los gráficos de All World in Data están en inglés pero bueno como ellos dan el archivo madre uno los puede modificar entonces ahí modifiqué lo traduje y bueno está mostrando digamos la cantidad de toneladas de plaguicidas que se utilizan en Argentina y bueno ustedes van a ver que ahí en el resumen de edición indica cuál es la fuente de ese gráfico entonces ustedes ahí si quieren pueden después como utilizar este gráfico ¿sí? ¿se entendió? y ah y les voy a mostrar otro ejemplito para que vean que sí se puede utilizar información de otros lados pero tienen que tener sí o sí expresa la licencia si no no se pueden usar este es un artículo científico publicado en PLOS ONE sobre bueno que es una publicación científica sobre la zona de no contacto de la tribu Waurani en la reserva de la biosfera de Yasuni en Ecuador y bueno ellos acá tienen varias figuras ¿sí? o sea armaron este mapa geográfico con bueno distintas como distintas ubicaciones geográficas y demás y obviamente este es el artículo y entonces si yo voy a las figuras bueno ahí dice ven acá me ofrece ya la cita cómo lo debo citar si esto es importante para lo que estaba preguntando Juan ¿no? ahí ya me dice directamente cómo lo tengo que citar al artículo pero además me dice bueno copyright ¿no? me dice papalardo de todo este es un artículo de acceso abierto que se distribuye bajo los términos de esta licencia lo que permite uso irrestricto distribución y reproducción en cualquier medio siempre y cuando se atribuya al autor y a la fuente entonces yo estas figuras lo que hice fue las descargué todas y las subí todas a Wikimedia Commons como pueden ver les voy a mostrar ay no en subidas a ver ahí les voy a mostrar cómo quedaron no tenemos mucho tiempo antes de que termine el taller este a ver dónde están creo que la subí perdón ahí página anterior bueno ven que ahí yo subí todas estas figuras y si van a cualquiera de estas figuras van a ver que bueno ahí en la parte de la descripción del resumen yo coloqué digamos como el texto de las figuras y ahí coloqué también la fuente y después lo que hice fue agregué en el artículo iniciativa Yasun Yasuní TT y en otros artículos más el mapa de síntesis que ofrecía este artículo de investigación que bueno que muestra digamos como los territorios que pertenecen a los guaranis el parque nacional y dónde están las explotaciones petroleras en el Yasuní así que sí uno puede incorporar contenido de otras fuentes pero ese contenido tiene que tener una licencia compatible bueno hay alguna tenemos cinco minutos nomás si quieren poner su pregunta o habilitar su micrófono ahora me llenaste de grandes dudas la idea es lo contrario bueno son muchas las podemos resolver y hasta que no resuelva como me pasó ayer en el café estoy enredado bueno el café recuerde les recuerdo a todos que el horario del café hoy es a las 5 pm ecuador 7 pm argentina más arriba puse el link para poder registrarse así Evelyn puede saber cuántas personas hay con sus dudas recuerden también que todos los eventos que nosotros estamos haciendo yo he enviado un documento un boletín con todas las distintas horas de café y si tienen alguna duda por favor o no saben o tienen una falta de claridad yo acá les estoy colocando todas las horas de café en el chat en todas se tienen que registrar acá cuando copio y pego no sale el registro pero como les dije me pueden escribir amigo a Evelyn y les damos el link para que se inscriban alguna preguntita más sobre el tema así perdón la primera está más si puedes poner tu link tu correo Evelyn scan así y bueno lo interesante es que ustedes se vayan ya me parece eligiendo algún artículo ir editando de a poco para aprovechar esta semana que tenemos el expertise de Evelyn disponible y ir haciendo pequeñas cosas la edición parece bastante directa no tan complicada me parece así que bueno los invitamos a eso si yo lo que les recomendaría es que empiecen a editar y después la parte de las fotos lo podemos ver más en detalle yo sobre todo lo que quería que vieran como lo más importante es que entiendan que tienen un recurso en Wikimedia Commons para buscar las fotos que quieran o sea que cualquier tema que ustedes estén buscando tienen fotos libres y disponibles dentro de Wikimedia Commons Raúl tiene una pregunta si hay un número de fotos recomendadas por artículo o una norma al respecto de Wikipedia no en general no o sea si lo que tienes que tratar de ser conscientes que bueno la foto tiene que estar ilustrando un concepto enciclopédico ese es como en general el tema principal me parece que no ponga fotos simplemente por poner fotos sino que las fotos tienen que tener una relación directa y tiene que estar explicado en la descripción cuál es esa relación o sea que la idea no es poner fotos porque son lindas sino poner fotos porque explican cosas perfecto yo yo recibí un mensaje que me abre cuando me inscribí recibí un mensaje que me abre en Wikipedia no tengo un boletín no me está llegando una actualización tal vez por eso me encontré los links y sí porque yo estoy mandando a todas las personas que se inscribieron en el evento nosotros hasta el día 15 de julio estuvimos con redes sociales de distintas formas las personas se inscribían en el evento y con esa lista de personas inscriptas se mandan las actualizaciones entonces quizás por eso si tú no te has registrado en el evento general no vas a poder recibir pero yo ahora te voy a agregar yo recibí el 5 de julio recibí un mensaje de scan pero me inscribí no me ha quedado en el listado no sé bien por ahí se me fue al spam y no me di cuenta Gabriel si querés podés dejar tu correo ahí en el chat así se lo dejo y si no les están llevando los correos de María José los boletines del CDKN les recomendaría que se fijen en spam por las dudas que no haya caído ahí bueno y si no hay más preguntas recuerden que bueno nos queda un solo minuto además bueno nos vemos hoy en las horas de café y si no recuerden que tenemos una mañana el viernes el sábado y el domingo para resolver cualquier duda o consulta que tengan y si por cualquier motivo no pueden asistir a alguna de esas horas me escriben directamente a mi correo y tratamos de arreglar para una hora que si les convenga a ustedes ponés tu correo ahí sí lo puso ahí en el chat escanopolis gmail.com fíjense en el chat toda la información acabo de colocar el link de youtube de la sesión del lunes esta sesión también está grabada y se va a compartir también y la página del evento que estamos que estamos que están todos participando se la pongo también ahí es la página de la alianza clima y desarrollo cdkn barra wiki editatón ahí les estoy colocando no me da la la barrita adecuada wiki editatón ahí está todos los horarios ahí está ahí pueden entrar bueno voy a dejar de grabar no Gracias.